Hoy nos encontramos en el restaurante de Anteguita. Seguimos aquí. Sí, cierto, era. Seguimos aquí. Aquí con Jair González que se va a echar un canto, ¿no? Con su guitarra. Jair González. No, man. Le voy a dedicar una canción. Ah, por no. 20 años. Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender. La pobreza se se quiere. No, 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 no. No, 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 no. Esto que hoy me consiguié cambiarás Por la aventura que tú ya veas Hacer a ti pasaré Y nunca saldrá Yo aplaudiría, pero si aplaudas no cae el teléfono Muy bien, muy bien Muy bueno el canto, eh? Muy bien, muy bien Sí Ingresado de la Casa de la Cultura Ingresado de la Casa de la Cultura Dime tu nombre completo Mi nombre completo es Jairis ahí González Zaragoza Mucho gusto, Goyo II aquí entrevistándote, dime ¿Cuándo te entró esta pasión por tocar la guitarra y cantar? Pues la pasión por cantar es desde siempre Desde que tienes memoria Desde que tengo memoria Y pues por la guitarra hace como un año y medio, dos años Dije yo, ¿qué se sentiría? Pues aprender a tocar ahora Los dos, los dos a ver bien, bien Pues la verdad toca muy bien la guitarra Y cantar pues, la verdad Pues me gustó ¿Otra? ¿Seguro? Sí, una despedida para toda la audiencia Va a ser con karaoke y para que escuche con sonido Claro Como tú consideres Ya estás No, la verdad no No le veo mucha locita Les recordamos que todavía nos encontramos aquí en el restaurante La Antigua Crisantemas 39 y 40 Que nos encontramos en la Crisantemas 39 y 40 Ya, ya pues, ya le hicimos el control remoto Pero de todas maneras diciendo aquí que pueden venir acá Les recordamos que un bonito entorno familiar Muy bonito, la verdad Una comida bastante rica, ¿no? Un karaoke, ¿no? Un karaoke, ¿no? Un karaoke Un karaoke Va a cantar con karaoke Un cantadita con karaoke, ¿verdad? ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Se fue! Y si sacas el terpie El terpie Ya No, es que para no tenerla en la mano Aquí Jair va a cantar Es súper fuerte, pero vamos a escuchar este canto ¡Vamos! 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 Cuando… Cuando pasas caminadas Debajo de tu volante Te echas un grito ¡Ey! ¡Tiene récid! ¡CIAO DE LA!!! Y despues sale tu mano Y tu mamá y tu estás fachando Si te ven ¡HAY! ¡ ребен ¡HAYCHA O ERA!